Hola a todos aquí Juan Fernando Mendoza Huerta. Antes de hablar del tema del video te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas más contenido como este. Dicho esto hacemos otra nave de The Expanse. Esta es el destructor clase Morrigan. En mi opinión estos deberían ser considerados corbetas. Ya que los destructores clase Morrigan son las naves más pequeñas de la flota marciana. Entonces deberían llamarse las corbetas clase Morrigan. Esto las hace bastantes baratas de producir en masa para poder vigilar el territorio controlando por Marte. Fueron intrudícots en un programa de modernización para la marina marciana. El destructor clase Morrigan mide 31 metros pudiendo ser transportado en los acorazados Donager. Entre su armamento se incluyen dos cañones de defensa cercana para defenderse de misiles enemigos y dos bahías de lanzadores de torpedo. Entre las cubiertas que hay dentro de la nave está el centro de mando, cubierta médica, espacio para 180 toneladas de material. Entre su tripulación eran más de 8 individuos. Tiene un gran defecto y es que no tiene un sistema de defensa cercana en la parte ventral, teniendo un punto débil que puede ser fatal. El Morrigan usa su alta maniobrabilidad para evitar estos ataques. Los destructores son bastante eficaces cuando forman parte de una flota en un grupo de batalla haciéndolos bastante huítiles. Bueno hasta la próxima.